¿Qué nos pasa en la vida? Es que Fortnite se está muriendo Claro, los que juegan 24 horas al día, bueno, perdón, 23,59 minutos porque duermen un minuto Son los que sí aguantan, pero es que los demás no podemos hacer nada, tío, no podemos hacer nada ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nada, nos vamos a Minecraft a todos, ¿no? Venga, va, chavales, 24 horas en Minecraft, así seremos buenos en algo Vale, chavales, como os decía, mira, ves, todo pesa una ACA, qué guapo, tío Uy, me caigo, ya ¡Eh, qué haces, tío, tío, que hay que ir campeando! ¿Qué hace un tío? En una esquina campeando, tío Es que yo flipo con la... No, 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 no Se ha pirado, se ha pirado Voy Se da tiempo Tengo un tío aquí, lo han matado, lo han matado Bueno, pues aquí hay más gente Voy a llevar la nueva escopeta y luego aquí, por ejemplo He quedado uno Ya, ya, que tengo aquí la tabla, ¿eh? Espérate Hay un icónico aquí Voy, voy, voy Lo marco Que tengo 16 de vida, ¿eh? Tampoco te creas tú que... Me curo y voy, ¿eh? Me voy a matar Está conmigo Vamos a ver, ¿dónde está la hoguera? Una hoguera, tío A ver si puedo matar el icónic Me piro en lanzadera Está cerca, ¿eh? Me da igual ¿Has visto lo que ha avanzado, Russell? Sí O sea... ¡Eh! No, justo saltó Eso lo ha pasado a un tal bless Que le iba a pegar Y ha saltado justo ¡Ja! Y me vi uno por detrás El icónico El icónico, no ¿Has visto que el pico se ha quedado en el aire? Ah, ahora que me acuerdo Podría haber cogido vuestras fichas Y irme en la anfadera En la que puso el icónico Es verdad No puedo jugar No puede Oye, yo, ¿por qué no jugamos una vez cuadrada? Muerto Me remata con una bomba afetida Ojo, mi escudo Ojo, mi escudo Dame a mí uno, porfa No, si... Solo tenía uno O sea, no sé qué quieres que haga Por favor Vale, eh... Russell Voy a por tu ficha, ¿vale? Que tengo granadas de choque Vale Es que yo creo que... Me he tirado una Para ir a por ti Y luego uso una para ir Yo... Como cuatro partidas seguidas Ay, Dios, que un tío me quería... Me vino Vino por mí Yo, como cuatro partidas seguidas Sin encontrar al más... Russell, voy a morir por ir a por ti Casi No me ocurre ¿Me estás viendo la vida que tengo, Alex? O sea, yo me cojo esto y me voy No, 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 no Eh, Russell, ¿has visto, no? Menos mal que no me tiro la estructura Porque el tío es tonto, eh? Si no... No... Pues a dónde mata Yo, bueno, yo estoy en peligro Yo estoy en muerte Mira, una hoguera Y le da primero al del suelo, muy bien Tengo el pico, Dios, que pesado Venga, muestro otro Ah, que se ha muerto de caída el tío Cúramelo Ah, me un tío ahí Tengo venda, eh, palo Es la que me acabo de hacer, eh Eh, voy a revir en la furgoneta, Alex Vale, vale, vale No tengo tiempo, no tengo tiempo Sí, que no Que sí No tengo vida tampoco ¿Tienes vendas? Bueno, haz lo que quieras Espérate, a ver si podemos ¿Poniendo cosas en HD? En señorío podemos, creo Eh, compañero, poniendo cosas en HD Tiempo, le daba de sobra Tenía ocho vendas Y tenía manzanas Joder, tú encima Y mira, un minuto dieciséis Aún sigue dentro la furgoneta Ah Perdón No, no, el perdón ya no Ya no se puede arreglar, eh Tengo dos mini escudos ¿Quieres uno? O dos No, está muerto No, no estoy muerto Dando ánimos en HD, por favor Bueno, pues llevo tres kills así Con la tontería, eh Me maté a todos, tío Eh, ¿quién ha tirado de la tormenta? ¿Tú? No, no Un tío Un tío Bueno, no me llega a menos Pues vamos Menos mal que no me llega A mí tampoco me llega ¡Ojo! ¡Buenísima! En la cabecita Sí, nosotros Uf, chaco la holguera Corre, remate, corre, remate Venga, muerto Venga, muerto Sí, no me piro, eh Estoy por irme y todo No me abandones a mí con un escuadrón, ¿no? Ah, Dios Que no estaba dando nadie Me hacen reír mucho Cuatro kills que llevo, ¿sabes? Rívenme, señoría Ahora puedes ¿O no? Sí, sí, voy, voy, voy Un segundo Que tengo aquí un tío a huevo Que voy a recargar esto ¿Lo ves, no? ¿Lo ves? Sí No, se lo estaba moviendo Yo me he hecho dos Yo el cuatro Como me acabé de contar Aquí Le tengo tres Bueno, bueno Te vienen por detrás No, no, no Tú no Oh, he subido cuatro niveles Tres, tres niveles Tengo un pico nuevo Acabo de conseguir dos recompensas De estos de los catorceos de Fortnite Un pico, mira El pico Boziferador Yo he conseguido Una mochila Vale, he conseguido también Una cosa que es importante Que son los globos de agua Con los que tengo que Darle a la gente ¿Quién va a ser el primero? Va, la última, ¿eh? La última partida La última, ¿eh? No sé por qué diste yo Creo que me tuve O sea, no vas a jugar Una última Pues venga, tío Va a ser rápida Si tú tal Siempre Siempre morimos Al principio Contando por el final Ahora vengo, ¿vale? ¿Sabes? Russell, lo pillaste ¿El qué? Que siempre morimos Al principio Contando por el final ¿Eh? O sea, que quedamos los últimos O sea, los primeros Mira qué pico más guapo Tú, mola, ¿eh? Mira A mí no me gusta ¿No? ¿De qué skin es esto? No, creo que no voy con skin O sea, si me hace muerto rápido Mola, me gusta, me gusta No, va solo por el fácil Pues soy nivel 55, ¿eh? Ayer era 50 O sea, que estoy súper chetado, ¿eh? Vale Tengo que darle Con el globo este Estoy mamadísimo, loco Estoy mamadísimo Tú no estás mamadísimo, ¿verdad, Russell? ¿Tú qué vas? Ay, que los de Instagram, tío Los estoy mamadísimo Ya Cada día veo por lo menos 20 cosas Vamos para Balsa, ¿no? Yo lo veo Yo no mucho, pero bueno Bueno, pues yo lo veo Porque una vez que yo soy vidente Es mi trabajo, ¿no? Sabes dónde tenemos que ir Y qué hacer, ¿no? Es que, de verdad Si quieres Quítame el trabajo, hombre Ya, ya me Ya no puedo comer Si me quitas el trabajo de vidente Ya Es que, es que, de verdad, ¿eh? Es que No puedo Tengo Tengo cosas para curar, ¿eh? Tengo de estas cosas para curarlo Oh, Franco Ojo, que caí Tengo arma Esto es increíble Pero no Todavía no tengo Que no he llegado No, no, no Ahora sí Tengo arma Bueno, un tío con escopeta ¿Qué hate? Este me está haciendo Street Sniping Porque estoy grabando Me está haciendo Street Sniping No, me estoy grabando Había un cofre al lado, tío Alex, ¿tú qué haces Que no vienes a ayudarme, tío? Que tienes un boloncho al lado Pero si tienes Ganadas buggy Se las tiras y los matas Tienes ahí una AK Tienes ahí un cofre O sea, ¿qué más quieres? Tienes una trampa al lado O sea Voy, voy Reacciona, reacciona Coño, me he quedado Pero coge el cofre Detrás, detrás tienes un tío No, no, no Detrás tienes un tío Detrás tienes un tío Detrás tienes un tío Buenísima Buenísima Yo Lo dije Solo nos queda Russell A ver qué hace Oh Tienes un escudo, Russell Y también tengo un poco de muerte Se da cuenta, ¿sabes? Cuando se está yendo Y cuando le disparan No, no Es que no tenía ni materiales He estado escuchando todo el rato Como a cinco ver...